siguen las renuncias en el partido de la liberación dominicana pero hay una gran renuncia a la cual los más altos miembros de ese organismo le temen y hoy te voy a revelar de cuál se trata y desde luego su impacto yo no sé si llamarle peledeísta pero lo cierto es que hay una persona que militó en ese partido que ha dejado ver muy claro y explícitamente que está dispuesta a cantar en el más célebre tema de corrupción del gobierno pasado si ese mismo el de la constructora brasileña en los últimos días el pld ha sido víctima de toda una estampida de elementos que se han ido de ese partido entre ellos por ejemplo el senador dionis sánchez por ahí anda en las redes sociales una carta de renuncia en conjunto del partido de personas que se presupone van a pasar a la fuerza del pueblo recientemente el senador félix bautista reveló en el programa el sol de la mañana que él tuvo una una conversación muy personal con danilo medina en el fragor de la campaña y que danilo le había dicho félix yo sé que tú eres de leonel pero yo necesito que tú te quedes aquí durante esta campaña y hagas el trabajo eso lo dijo félix bautista a danilo medina que desmienta eso y feliz dijo de que uno de los pocos lugares o quizás el único donde gonzalo castillo se dio el lujo de sacarle un 50 y pico por ciento a luis abinader fue nada más y nada menos que en san juan en un trabajo en conjunto de él con lucía medina y otros elementos del pld ahora bien el tema está ya a la vista de todos se siguen yendo personas del pld hay un gran nombre quizás el más grande de todos que es una renuncia pendiente en ese partido y estoy hablando nada más y nada menos que de reinaldo pared pérez ustedes saben que temístocles puntas se prestó para hacer preservativo o condón de danilo medina a pesar de que fue ese mismo danilo medina el que le juró por su madre que a él no lo iban a meter preso porque yo no sé si ustedes saben que un día o la noche antes de que metieran preso a temístocles montas el abogado de él le había dicho te van a meter preso te van a meter preso temístocles cogió para la casa de danilo y allí le dijo frontalmente bacano me están diciendo que me van a meter preso señores y danilo medina le juró a temístocles montas que no que eso no era cierto y al otro día a las seis y cincuenta de la mañana mire tocando la puerta del apartamento de temístocles montas las autoridades de la procuraduría de la república ya ustedes saben lo que pasó también son pues se fumó que se yo un mes no sé cuánto duró preso pero se fumó su chirola entonces a ese individuo que no tuvo palabras ante él a pesar de que eran amigos de bajarse un brugal de mallita él se prestó para ser el presidente interino de ese partido porque él sabe muy bien que danilo medina quiere y posiblemente sea presidente de ese partido hago todo este cuento porque reinaldo pared pérez se ha desmarcado de todo eso reinaldo pared pérez y esto no es una apología sino que estoy describiendo la realidad no se ha prestado a ser con hacer condón y preservativo de danilo medina qué significa eso que si en el pld se termina por imponer la voluntad de danilo medina reinaldo pared pérez va a renunciar de ese partido porque ese individuo no está dispuesto a que el danilismo sigue siendo la fuerza principal en el pld y ahora lo que viene es que danilo medina quiere imponer sí o sí su candidato dentro de ese partido que no será gonzalo castillo entiende uno a mente que hemos hablado de que la relación entre estos dos no es muy buena que digamos a este segundo pero reinaldo no está en nada de eso yo diría que tomando en cuenta que danilo medina es quien tiene el dinero en el pld existe una posibilidad de que termine siendo fuerza hegemónica por un tiempecito y que quizás reinaldo pared pérez no soporte eso ahora de lo que no puede quedar la menor duda es que esa es la gran renuncia pendiente pero quedó una pregunta si él se va para la fuerza del pueblo qué lugar le tiene leonel reservado a reinaldo pared pérez tendrá la fuerza del pueblo plaza para reinaldo pared pérez o podría pasar algo similar a lo que está ocurriendo actualmente con robertico en el prm rumbo a los 100 mil suscriptores así que si tú eres habitual en la plataforma impolíticamente correcto con un servidor a neody santos pero aún no te has suscrito caramba ya es tiempo de que lo hagas gracias al apoyo de la gente que está suscrito no hemos digamos hecho inversiones en la plataforma estamos haciendo transmisión de prueba en nuevo estudio tenemos nuevo personal todo esto para que digamos que en los días por venir ustedes comiencen a disfrutar de un contenido visualmente más rico pero ese avance reitero y esto es lo más importante ha sido gracias al apoyo de todos ustedes y el apoyo de la gente que aún falta por suscribirse entre los cuales quizás estés tú por eso te diría que te animes a darnos esa suscripción para llegar rapidito no a los 100 mil suscriptores en impolíticamente correcto señores víctor díaz rúa defendiendo los nombramientos del prm en sus redes sociales en donde él alude de que ciertamente el prm tiene personas o ha colocado personas que aunque son allegadas a funcionarios familiares etcétera pero son personas preparadas si todo el caso de los hijos de atoy de camps que ciertamente son jóvenes muy preparados entonces en ese trajín comenzó a recibir críticas de la gente otras personas apoyando la opinión de víctor díaz rúa pero hubo una persona en esa conversación virtual a la vista de todos que le ha dicho usted haría un buen servicio al país si usted en función de la información que tiene le pasa esos datos a las le pasa esos datos a la justicia dominicana para que trabaje mejor con el tema que el de la constructora brasileña ustedes saben la gente de odebrecht a lo que él responde que ya él en su momento hizo una colaboración pero que está digamos abierto a ese proceso señores en pocas palabras víctor díaz rúa comunicó públicamente que él no tendría el más mínimo problema en ser delator en los casos de corrupción que afectaron al pld en los 16 años continuos en el poder víctor díaz rúa fue peleadista bueno ahora que recuerdo él era el secretario de finanzas de ese partido yo no sé si él sigue siendo eso honestamente hablando ahora es una persona que está vinculada directamente a leonel fernández en los últimos días se ha colado el rumor que ha cobrado mucha fuerza de que leonel ya negoció su tema de corrupción lo que sea él negoció eso con luis abinader y no lo van a tocar eso no lo digo yo no es un invento mío es algo que ha salido de sectores de poder pero ahora días rúa oigan esto acaba de decir públicamente que él está dispuesto a colaborar en esos temas y qué significa eso bueno muy simple que se está poniendo donde el capitán lo vea hay una versión no confirmada que dice que supuestamente la razón por la cual en la magistrada miriam germán no habría aceptado al vuelo la propuesta de luis abinader tiene que ver precisamente con que ella no quería tener que ver con el tema de días rúa por la amistad pública que todo el mundo conoce y se dice que el tema de las delaciones habría sido el bajadero judicial que se le habría buscado a eso para que ella finalmente acepte ser la procuradora lo cual entonces de ser eso cierto indicaría que eso se dijo días rúa en sus redes sociales no fue algo fortuito cuando viene a ver en buen dominicano mandaron a esa persona a decir eso para que él dijera entonces lo que dijo revelando su intención clara a todas luces de querer colaborar con la justicia dominicana en los casos de corrupción del pld y eso en todo caso cierto o no el rumor que es revelado o la versión confirmada o no lo que sí queda es que él tiene la intención y señores si hay una persona en este país que tiene mucha información de todos esos casos es víctor días rúa porque ese señor fue el secretario de finanzas del partido es decir la persona que tenía que saber de dónde iba a salir el dinero del partido señores esto este horno no está para galletitas y mucho menos las que ponga a cocinar el pld aparentemente la cosa no viene fácil para el pld porque si víctor díaz rúa canta eso no tiene que ver con que él sea tenor un soprano que se yo no 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 si víctor díaz rúa canta abul arriba de perícia y pld a esta vaina se está poniendo buena señores esto se está poniendo bien me está gustando esta película digo no es que a mí me guste el morbo pero Díaz Rúa cantando que lo chancé, Miriam Germán yo no creo que a Danilo Medina y a Temístocles le guste mucho eso imagino el corrientazo que sintieron esa gente cuando leyeron esos tuits esto se está poniendo bueno señores bueno, bueno